Bueno, vamos a ver cómo se contempla esto. Ha ganado la bonoloto para salir de la escuadra. Hasta luego, Frey, sin comprarnos veletas ni nada. Pero es por la asistencia, es como en el Black Friday. Sí. ¡Tia, guapo! Voy a asegurar la entrada a FOI y el flanco izquierdo vuestro. El resto entramos al granero como si nos hubieran robado algo del Black Friday. Estoy solo en el tanque si alguien quiere. Nada más creía que ponía si alguien me quiere. Ya estoy en círculo, ¿eh? Al loro por la derecha. Moveros para allí. Viene tanque. Tanque, tanque. Por aquí, por aquí, chicos, por aquí. Murciano, montame un garri cuando te actúes, ¿vale? Ahí dentro del punto. Voy a intentarlo. Voy a llamar a mi soporte. Alerca, ven aquí y ponme los supplies. Aquí. ¿Lo has puesto ya? Lo has puesto ya. Lo desplieo. Lo desplieo, lo desplieo. Lo desplieo. O te das prisa que aquí no pare. Vení gente. Roger, vente para que cubra aquí, porfa. ¿Perdón? Vente para aquí, vente para aquí. Espera, que me han matado al este. Que sale ya y lo pongo, coño. Bueno, cualquiera que esté dentro del punto, chavales. Escucha, Valerka, yo conozco a uno que se murió esperando, ¿sabes? Entra. Entra. Todo todo en la casa. Tenemos un tanque enemigo detrás de la derecha. Allá con los carriles. Aquí, a mí, a mí. Perfecto. Esto es todo eso. Gary's on up. Gary's on up. Gary's on up. Madre mía, entró el villar. Tanque ligero en marca del comandante. Solo falta que paler casada del clan y ya está. Detrás del punto, sí. No me echéis. ¿Qué ha pasado? Tanque enemigo marcado. Te tenía que haber visto morir. Creo que lo he grabado. Vale, y tú dices... Bueno, pongo una marca de infantería. Creo que están ahí. Vamos a dar la vuelta. Me he cargado uno, pero tengo aquí gente, ¿eh? Otro fuera. Hermoso. Hermoso. Chupir. Ahí, por mi cuerpo. Tienes que en mi cuerpo. Eh, billar. Estás aquí. Ya por fin. Madre mía, lo que me ha costado entrar. La virgen. El roza eres el único que se ha puesto el 129 delante del nombre. Ale, con un par de huevos. Tonto ahí en todos lados. Tengo que terminar de limpiar por la derecha y si no avanzamos. Aquí muerto, ¿eh? Hostia, 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 hostia. Nos ha ido me trago unas granadas. Nada más está ahí. Calipo. He creado un nolo, pero vamos, te digo que hay... La mitad del punto. Algo es. Adiós. Nos han quitado el spawn blast. Ah, no. Vale, no han hecho nada. Ah, tío. Están a la drop y me cago en la virgen. Me limpié un poquito este blanco. Roger, palerca. Tiras para la derecha hacia donde está Sid. Y... Que nosotros no somos de trincheras. Nosotros somos de clavar bayonetas en los ojos. Alguien tiene mi bayonetas. Alguien lleva bayonetas. Alguien lleva mechero. Alguien tiene papé. Papé. Están tirando los dos nuestros. No, fue el servicio. No, fue el servicio. No, no tiré yo. Están tirando los nuestros para allá. Nos vamos. Sobrepasar. Tiro humo, ¿vale? Por delante. Vale, vamos. Que parezca que estamos haciendo algo. Let's go. Para la izquierda, para la izquierda, muchachos. Sí, sí, Roger. Entra, le entra. ¿Qué dices? Che, de ahí adelante. Ya está limpio ahora mismo, eh. Cuidado, granada. Cuidado, granada, lungo. Granada, lungo. Cuidado, H. No, no, si no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. Vamos a morir alguno. Pues para que no hay granada. Madre mía. Los de las fallas. Lo siento. Vete poniendo unos aupis. No volverá a pasar. Vengo poniendo aupis, sí. No nos volverá a pasar. Aquí está de puta madre, sí. Vale, aquí en el defractor. Vamos pa'lante. Dios, me puedo saltar ahora. Te has olvidado saltar. Eh, la casa, la casa. Hostia. En casa. Está ahí detrás del saco ese, ¿está? Ah, sí, sí, sí. Está ahí detrás del saco. Pero en la casa también, ¿eh? Sí, el segundo también. Y me mata un compañero, tío. Oye, nosotros no teníamos un ATS o una enfermera o algo de eso. Dios, te ha matado. Dime que no te ha matado, varón. Me ha matado uno del equipo, tío. Varón. Dios. Vale. ¿Quién es? Creo que es un sniper, ¿sabes? Madre mía, el amor hermoso, el retraso. Mata sano. Salí de la puta casa, hombre. Salí de la puta casa. Vamos. ¿ATS? ¿ATS? Dime. Estoy tirando suministros. ¿Puedes poner mi carry cuando captures ahí? No me cures. O sea, tú cura... Vale, ya está muerto. Me está levantando el otro. Ok. Joder, Roger. Un segundito, que hay otro aquí abajo. Vale, vale. Al chino no lo cures, tú. ¿Quién o no? Al chino no. Al chino no. Pegáis todos a las minas. No hemos pillado flak ya. Parece que... Parece que... Creo que todavía me ha matado a nadie. Parece, de verdad, parece que estamos... Es que alguien más absolutamente nada. Parece que estamos haciendo algo, ¿sabes? Sí, yo estoy poniendo el pecho, es lo único que hago. Escucho un tanque. Sí. F2. Eh, dos tanques vienen hacia atrás. Tiger, Tiger, Tiger en mi marca. Dos, eh, dos. Hay gente al que delante. Ayuda. Tiger y Panzer. Hay gente, en esta zona del pin y un tanque por esta otra zona del pin. Salto. Vale, me he cargado uno, me he cargado uno. Hay gente ahí. Gente ahí en esos troncos. Hay una de izquierdas. Iros para allá, iros para allá. Rusear para allá. Muerto uno. Eh, le entro, le entro, eh. Vale, venga, vamos. MG en la marca que has puesto. Sí, ya se la vi a yo, es que eso es un buen sitio. Madre mía la que me han dado. Tienes un tanque. Hay gente activo en breve. Están arquito, te pego un tiro en la espalda. Aquí tiene que haber un Garrison, eh. Aquí tenemos uno Garrison. Aquí, aquí. Destruyelo, destruyelo. No, era en Opus. Me cura, me cura. Voy por allá. Vale. Me disparan, me disparan. Están ahí enfrente. Vale, aquí están los piquetes míos. Hay gente activo en breve. Tira para adelante y cuando muramos al airhead, ¿vale? El gran del médico, espectacular. Ya, ya, ya. Si quiero morir, pasa alien airhead. Todos los que puedan realizar ahí, como cabrones, vamos a segarles el cuello. Sí, ¿verdad? Parece increíble. Parece magia, es como cuando nace un niño o vienen los rayos magos. Es que tienes a mí y equipo detrás ahora, ¿sabes? Defíndete. Hombre, pues de eso se trata. Ellos también pueden hacerlo. Madre mía de Lidl. Ya, ya, ya lo sé, lo sé. ¿Qué pasa, Villar? Bombing Run sobre el objetivo, tened cuidado. He fallado 5 tiros a una persona a 4 metros. Bombing Run. Bombing Run en las posiciones, aprovechad. Está cayendo, tened cuidado. Un Panther aquí. Bomb Run, Bomb Run. Cuidado, Bomb Run. Y me matan. ¿Nerco llega? No. No lo veo, tío. No lo veo. Lo ciego, lo monto, lo monto, lo monto, lo monto, lo monto. Lo intento cabalgar. No, me ha visto. Su puta madre. Ah, que no le da tiempo de darme la vuelta. Sí, 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 sí. Voy. Voy para el ERCA, voy. Ayúdame, por favor. Tienes a uno. En la vuelta a la esquina. Ha salido del tanque, viejo puta, tío. Ha salido del tanque, pero bueno, creo que le he tirado humo encima. Lo he cabalgado. No, 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 no. Cégalo, cégalo. Ah, Roger, si pensé que eres anti-tanque. Ah, cabrón, que me revienta. He quitado anti-tanque. Madre mía, que jaleo tú, que me atropella, que me atropella. Que me atropella, que me atropella, que me atropella. Hijo puta. ¿Pero qué tenemos que hacer? Eh, matarlo. Estoy a millar, tío. ¿En serio has hecho eso? El anti-tanque. El anti-tanque. Está flipando ahora mismo el tanque con nosotros, eh. Se lo está pasando pipa el cabrón. Dale, dale, dale. Ahí, ahí, ahí. Buena, buena. Y voló. Madre mía, muchacho. ¿Cómo llamo yo a este vídeo? ¿Cómo lo llamo? No sé cómo llamarlo. Mister Villar, ¿no? Infantería enemiga aquí, infantería. Infantería enemiga, es mi fin, es mi fin. Tupiño, tupiño, tupiño. Mi cadáver, es mi cadáver mucho. ¡Hala, qué tiro! ¡Aquí vas por culo! 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 ¡Aquí vas por culo, que voy yo, eh! Estamos tomando... Estamos tomando Road to Noble, pero... ¿Se puede destruir el HQ? ¿Se puede destruir el HQ? ¡Claro! Pues eso estamos intentando. Allá que voy. Con tres granadas cae el HQ. ¡Aquí vas por culo! Eh... ¿Qué pasa acá? Ligar, tienes solo un tanquista... Y te vienen otro más... Al otro lado. El tanquista ha muerto. Me carga uno... Tienes dos más, creo. Nah, esto ya está acabado. Grande patrulla. Espectacular. Golazo. Hostia, os juro que nada más que por lo del tanque... Esta mía me ha merecido la puta pena la partida. Hay un tanque, chicos. Probablemente hay mucha infantería. Un Tiger. No para andar para el 3. Vale, ya. Es el HQ, cabrón. Ya, ya, si. Estaba a lo del tanque. Ya, ya. Señores alemanes. Por favor, podrían dejar de aparecer. Vamos a matar justo el tanquista con la pipa, tío. GG. Nos vemos en la próxima. No hemos hecho una mierda. No hemos hecho una mierda. Anarquito. Qué grande yo, hombre. A 6-6-9. Qué patético. Pero, sin embargo, es una de las partidas que más me he podido reír con la mierda del tanque. Bueno. Vamos a la próxima. No. Sant Pin.